¿Qué onda maníacos? Yo soy el Barbas de Guitar Maniacs y en esta ocasión vamos a hacer un video muy express. ¡Hasta luego! ¡Ay güey! ¡Qué pendejo güey! ¿Qué onda maníacos? Yo soy el Barbas de Guitar Maniacs y en esta ocasión vamos a probar nuestro Catalina Dynamic Chorus de Seymour Duncan. ¡Gracias! Vamos a escuchar primero la guitarra así en crudo. No yo, sino el sonido. Ahora vamos a ponerle un poco de, o mucho de chorus. Ahora algo muy interesante que tiene este pedal es nuestro knob de, nuestro knob Dynamic Chorus. Esto quiere decir que al momento de que lo encendemos, tenemos dos opciones, ya sea del lado izquierdo Hard o del lado derecho Soft. Quiere decir en Hard que si tocamos con fuerza en nuestro instrumento, en el rasgueo, el efecto se va a activar. Si tocamos suave, no va a haber efecto y al contrario, si prendemos, lo cambiamos del lado Soft, al momento de tocar suave, el efecto va a aparecer y si tocamos fuerte, el efecto va a desaparecer. Vamos a checar ambas opciones. Primero Hard, esto quiere decir en fuerte sonará. Si se dan cuenta, mientras más fuerte, un poco más de efecto, vamos a hacer un acorde. Vamos a ver el efecto al revés. Si lo ponemos en Soft, esto quiere decir que el momento de tocar es suave, el efecto va a entrar. Si tocamos fuerte. Ahora si lo desactivamos, el efecto va a estar presente todo el tiempo. Tenemos una perilla de tono. Esta perilla se podría decir que es como una perilla de brightness, un poquito más agudo, más brillante. Lo ponemos a poner hasta el tope. Si le bajamos al tono. Es un poco más seco el sonido. Ahora vamos a jugar un poquito con nuestro efecto. Me soplice. Transc passenger. Cuando dijo. Quote lo ponemos a monayo en alt. No, cuento cuatro, no, más Venus. Quote lo ponemos a mona de millisecenos. Quote lo ponemos a mona. Tu ves a mona. Quota no hubo, comparte algo pareil que no era así. Número,offs y la ayuda de nos dejar de pasar. Amén. 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 Bonito chingón.